Shhh ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo Soy MikeKraki Un placer ¿Qué? Callate Me voy a callar Que estoy presentando la mit stating ¿ preçobye el granularгрراquero? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Te pasas, Flex? ¿Siempre igual lo haces aposta o qué? Entonces cállate y no me hagas decir más el hombre ¿Por qué no me callo? ¿Qué importa si ya sabe de sobra que estamos aquí? ¿Verdad que sí? Entonces vamos a morir, por eso me voy ¡No, no, no! ¡Vamos a seguir el plan, Flex! ¡Vamos a seguir el plan! ¡Ahhh! Lo mejor no separarse, vamos a no separarnos, ¿vale? Vale A ver, en la mitácora anterior le preguntamos a los suscriptores que siempre quieren lo mejor para nosotros si seguíamos adelante o nos retirábamos a casa cagados y la gente decidió pensando por eso ¿Por qué estás cagados? No, pensaron en... ¡Lex! ¡No te alejes, hemos dicho! Esta vez no hay rayos, que bien, adiós, Magic ¡No! ¡No me voy! ¡Vuelve, Jero! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Estoy ciego! Normal, te ha caído un rayo en la cara ¡Jero Bray no quiere que nos vayamos de aquí! Bueno, pues eso, pensando en nuestro bien, pens... Dijeron que teníamos que volver... Que teníamos que entrar a la mansión ¡Uh! Perdón No, no te abrojes de irme, yo no he hecho una culpa Es que odio la mansión Y no dijeron nada más No solo que teníamos que ir a suicidarnos a casa de gel singe ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero que lento eres! Voy con la, voy con la... Mike, y también dijeron que había oro ¡Aaah! Es verdad que no lo habíamos visto Oye, es verdad, teníamos aquí... ¿Qué? 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 ¡Oye! ¿Qué? ¡Uno y uno! ¿Uno y uno? Vale, toma, toma ¿Dónde está mis pantalones? ¿Me los rompiste con el golpe? Sí, te los acabo de romper Te he dado, te he dado... Donde más duele Vamos al rumbo Y ahora que tenemos que hacer Mike Pues lo lógico sería Ir con los aldeanos de nuevo Para tradear con Víctor, con estos nuggets de oro Y así armarnos más hasta los dientes Hasta los aldeanos, pero está muy lejos Pero hay un portal ¡Qué buen servicio! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Se va! ¡Suicida! ¡Que no sabes a dónde va eso! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¡Soy Daltónico! ¡Acabamos de salir de nuestra propia tumba, Flex! ¡Hemos revivido! ¿También te ves gris? Flex, tú eres Daltónico ¡Ah, es que soy Daltónico! ¡Sí, es que es cierto! ¿Dónde eran los aldeanos? Por aquí, fuera del cementerio Tienen que oler a huesos, ¿no? Supongo, porque ya estarán muertos de todos los zombies crees ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, que me giro! ¡Uy, que está muy agresivo esa gente! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos! ¡Es verdad! ¡Están aquí! ¡Están aquí otra vez! ¡Encerrados! ¿Pero dónde estás tú? ¡Ah, vale! ¡Es que ese zombie me pegó! ¡Y a mí también! ¿Quieres me alejar un poco? ¡Que estoy muy peligroso! ¡Aaah! 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 ¿Por qué todas las series que hacemos juntos siempre acabas desnudo? ¡Es una pechera, bro! ¡Ahora aquí te encuentras! ¡Tápate, tápate! ¡Ostras! ¡Yo tengo mi corona! ¡Yo tengo mi corona! ¡Yo también se supone que te... ¡Ah, sí! ¡Ahí está! ¡Ahora ya no me veo tan guapo! ¡Pero vale! ¡No te redes directamente! ¡Vamos! ¡Pasa ahí! ¡Por fin volvéis! ¡Estábamos preocupados! ¿Habéis traído un amigo? ¿Este qué hace? ¡Tú no estás invitado! ¡Ya me parecía a mí! ¡No! ¡Me faltaron por otra vida! ¡Eh! ¡A ver! ¿Qué me puedes ofrecer, Víctor? ¡Eh! ¿Pero no tenéis más oro? ¿Cuántos nuggets tienes, bro? ¡Seguro! ¡Que son los careros! ¡Que nos activa! ¡Te vas a dar tú! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ay! ¡Qué gracia! ¡Ay! ¡Señor de la oscuridad! ¡Ay! 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 ¡Cuidado! ¡Escóndete Flex! ¡Este es bro! ¡Este es bro! ¡No te tiene! ¡Qué largo! ¡Vale! ¡Perdón! 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 ¡Ya no vamos! ¡Ya no vamos! ¡Vamos a dejarle tranquilo! ¡Bien Flex! ¿Estás preparado para invadir la mansión? ¿Y cómo entramos? Por la puerta, llamamos educadamente, decimos que somos... ¡Decimos que somos el repartidor de pizzas! Y luego le repartimos... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vey! ¡¡¡Cajo en los rayos! Y si decimos que somos unas niñas es probadoras y después repartimos unas buenas galletas en la cara para que...? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, vamos! ¡No me gusta el plan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué! ¡Traes la leche, bro! ¡Ah! ¡Sí! ¿No ves que voy echando leches? ¿Tú traes las galletas? ¡Sí! ¡Leches! ¡Claro que sí! no me pegue pero si no hacía falta ni abrir estoy abierto y esta mansión? tenemos que buscar la habitación del innombrable para poder pillarle desprevenidos a sus oposentos pero debe estar arriba no? si claro pero eso es lo que el quiere que pensemos si yo fuese malo y me fuesen a invadir la habitación donde la gente no se espere que este pero si yo fuese malo pondría la habitación donde la gente se espere que este para que la gente no se espere que no este ahí vale te he mentido es que creo que aquí esta la cocina y tengo hambre me quedo un cabillete pero si no hay nada pero a que tu pondrías aquí una cocina yo la pondría aquí bueno si es una buena zona madre mía no me extraña que nadie le visite y que no tenga amigos que cutre no hay comida pero no es aquí esta la despensa la despensa la despensa no me gustan las despensas que bajan presiona el botón rojo para abrir la despensa a ver no puede ser una trampa no 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 es la despensa que bien que bien queréis probar mis pociones chicos pruébalas esa señora te quiere dar algo plex que como ves estoy lento mas lento que normal vale 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 a mí en la posición no se mueren al no me gustan las pociones mira como le formaste la cara el maíz mira como mi cara es así idiota bueno muy fea este nacimiento pues tú eres igual pero en azul me callas que es masqueroso eso es cierto pero por lo menos llevo casco puesto ay me va a matar mai no me peguis a mí te lo merecía a ti pues no piensas hacer nada hasta que me pidas perdón por decirme feo no pero que has hecho quiero una pobre anciana en serio mira ya se ha cabre agujero me llaman en parte abuelas jajajajaj no se las tanos mira como las esa la pobre que no te comas a las viejas sabias ricos sabias posiones señor inmombrable tenemos que Cállate algo Cállate Mi única familia Yo no fui Pero se ha desgraciado Que no le digas que fui tú, cállate Pero tampoco me cargues a mi el muerto Además si fuiste tú y cúbrete ya ese pecho macho peludo rico Vamos hay que seguir adelante Tenemos que encontrar la cocina que los nervios me dan hambre Muy mal me cayó mal la anciana No, si ya he visto Flex ¿Crees que habrá otra vez? Ah que te ha caído mal al estómago Tonto Yo creía que No te había agradado Eso tampoco A lo mejor ir al otro lado y una despensa más rica ¡Eh! ¡Que bueno los guardianes! ¡Que yo no! ¡Que no dejes de liarte con el innombrable! Ponte el casco Me pondré el casco si quiero Soy muy guapo ¿Vale? Pero ponte un casco ¡Vale! ¡Ya me pongo el casco pesao! ¡Contento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nada! ¡Oh monstruo! ¡FREES! ¡No te vale! Yo también quiero un arco de besos ¡Concéntrate en la misión! ¡Hay que avanzar! ¡Hay que conseguir comida! ¡Es a lo que habíamos venido! ¡Veníamos a matar a Jiro, Bray! ¡Que me matan! ¡Me matan! ¡Ayuda, bro! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Yo me voy de esta mansión! ¡Un chaval! ¡Corre! ¡Oye! 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 ¡Ay! 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 ¡Qué! ¡Oye! ¡Sal de ahí! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Esqueleto bonito! ¡Esqueleto bonito! ¡No! ¡No! ¡No me des esqueleto bonito! ¡Ay! 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 ¡Ayúdame con este intruso! ¡Tú deja a mi amigo! ¡Déjale! ¡Uf! ¿Cómo estamos? ¡Es el amigo de Jiro, Bray! ¡Es el amigo de Jiro, Bray! ¡Si! ¡Tení invitados! ¡Oye! ¡Tenemos más cosas! ¡Quiero comida! ¡Ah! ¡Así que ahora tenéis oro! ¿Verdad? ¿Cuántos oros cogiste tú? ¡Que oro! ¡Tengo tres nuggets de oro! ¿Y tú? ¡Yo tengo uno! ¡Con cuatro nuggets de oro! ¿Podéis quedaros con una pechera? ¿Tan buenos? ¿Se pueden comer? No, 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 no ¡Ah! ¡Es broma! ¡No me gusta el oro! ¡Eh! ¡Una pechera! ¡Una pechera! ¿Una pechera para mí? O a lo mejor hay una espada buena ¿Una pechera para mí que ya no tengo pecho otra vez? ¿Por qué voy a comprarte algo a ti? Toma, te doy la mía que está usada Me la quedo yo Es igual ¡No! ¡Es este diamante! ¡Ah! ¡Es este diamante! ¡Sí! ¡Como mis pantalones! No, no es de diamantito, es de SAORK de las pesadillas ¡Ah! ¡El SAORK! ¡El viejo SAORK! ¡Es de SAORK! ¡Es de SAORK! ¡Es de toda la vida! ¡Es SAORK! ¡Bueno! ¡Ya me siento! ¡Parece que tampoco puedes decir SAORK! ¡No sé! ¡No sé! ¡Todos estos nombres aquí están embrujados! ¡Jajaja! Digo, a lo que digamos siempre caen rayos ¡Jajaja! ¡A ver! ¡FLEX! ¡Ay no cayó nada! ¡No! ¡A ver! ¡No, no! ¡Herobrine! ¡Eso es trapa bro! ¡Eso es trapa! ¡Son los nombres de este sitio! ¡Vale! ¡Ya me siento fuerte! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Ya te sientes fuerte con esta Yo estoy bien, yo estoy bien Si pues yo no, hasta que me revientas chaval ¿Se puede cerrar la puerta? Cierra, cierra, ciérrate puerta Cierra, ayúdame a empujar Ayúdame a empujar la puerta, que no pasen Vale, ha funcionado Ha funcionado, ha funcionado No crees que funcionara Le ha cerrado suficiente para que no pase Está muy guapo Nunca crees que funcionara eso Mira esto si que debes en la cocina Revisa, 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 tiene que haber algo Hay agua, para que te bañes No hay nada Es un pesado que me llega a disparar todo el tiempo Desde que llegamos básicamente Ya está, ya está Yo creía que el innombrable era más solitario Tío, de aquí toda la fiesta Pero no hay nada No, y que come Aquí, 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 aquí Super cool, vente, vente ¿Dónde, dónde, dónde? Tienes que subirte a esta escalera Súbete ahí, por detrás de la fuego Ahí Cuidado, cuidado Salta el caldero Que te vas a desperdiciar Me encanta la pierna La tosta tú Del Flex ¿Pero por qué me haces quemar? Por la pierna, la tosta tú Pierna En ese momento Flex sintió El verdadero terror Ahora es contra, es verdad, si compran tres carnes Nada, no necesito comerte a ti ¡Todo bien! Pero yo también quiero una penchera como la tuya No Algo me dice que no deberíamos de venir aquí Te van a dar un pollazo No Es un banquete Es el comedor del innombrable Vente, 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 vente Aquí tiene que haber algo ¿Te dieron el pollazo? No Oye, eso puede malinterpretarse mucho Flex ¡Mira, mira, mira, mira el pollo! Que ataca con un pollo, sí Viene el pavo Viene el pavo Me ha dado pollazo Me ha dado pollazo Vale Eeeh Eeeh No había comida ¿Pero qué es esto? Esta mansión es una caca ¿Por qué esta zona es tan oscura? No veo nada Pero tampoco, no me gusta lo oscuro Vamos, vamos Vamos de aquí Sí, sí, sí Bueno, todo saludo Al final vas a tener razón, eh ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que la habitación y la cocina van a estar arriba La cocina siempre está abajo La habitación también No, pero eso es lo que querían que pensáramos Entonces Puede que la cocina esté arriba Es cierto, es cierto Mira, ya hay agua ¿Qué es esta agua? No sé, no la toques Que luego volvemos mal Y lo detectan ¡Mira! ¡Ya lo tengo, Flex! De toda la vida Las habitaciones ocultas Se ocultan detrás de la lava Por favor Por favor Por favor Por favor No, aquí había agua ¡Flex, hazme TP! ¡Flex, TP! ¡Flex, TP! ¡TP! Vi que crack Flex ¿Cómo estamos, Mike? ¿Bien? ¿Qué tal? Ha sido un poco lento Ja, ¿moriste? Se me ha fundido el casco Pues ahora me vas a tener que aguantar ¡Anda del resto! Vale, vale Vale, vale Vaya, me tapo flow y yo me Rockefeller No quiero Mike como encargot ¡Vim de fuego! Que no, que no, que no Que no Que no hay nada Que no hay nada Que no hay nada ¡Salda Protestant! Flex Citrus Flex Es que lo que estaba El de los poques ahí No Cuidado Estos son los que no se mueren Como que espere Que no se muere este bicho Corre, 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 corre Corre, yo no he lanzado a lavar Vámonos Corre, corre, corre Vale, vale, vale Ya esta, ya esta Ya esta, a tomar por saco Se cayo Sorcionado Estabas acercándonos a la mitad Ostros, que fuerte esta ese ¡Ah! ¿Porque le miras a los ojos? No sabes que me queme ¿Dónde esta? Era débil No le mires a los ojos Son Endermans Ese es otro, ese es otro ¡Hola! ¡Ostros! Estos son los que empujan, sí Es como el rey esqueleto, pero sin corona Hay que meterse en su hitbox Venga, ya no mires más Endermans, ¿eh? No, no haces nada, los Endermans Nooo Oye ¿Soy yo o esta mansión es muy cutre? Se está acabando y todavía no hay ni rastro de la cocina ¿Por qué bajamos? Yo te dije que en principio teníamos que subir Sigo subiendo, yo no he dejado de subir nunca Oye, no me pegues No veo nada, guapo, solo veo un monstruo Gracias, o sea, en la oscuridad si soy guapo Si, no se ve nada Tengo miedo, bro ¿Qué es esto? ¡SPIDERMAN! ¡Soy sub! ¡SPIDERMAN! ¿Dónde estás? ¡Pues solo él puede ayudarnos! Que no hay nada, nada ¡Mira! ¡SPIDER! Tiene que estar por aquí A que tú también eres fan de Spiderman ¡Presiona el botón para que no se vea Spiderman! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡A ver, si senten que cuando conoces a los abeños te mueres! ¡Eh! 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 ¡Es en una Spiderman! ¿Qué es esto? Me mató una arañita, me siento mal ¡Ay! ¡Que me está pegando! ¡Que me está pegando! ¡Que está lleno de arañas! ¿Dónde? ¡Que vuelan! ¡Estamos atrapados en sus telas de araña, Flags! ¡Corre, corre, corre! ¿Cómo puedo correr? Si corres te atrapan ¡Pedala! ¡Pero, que corra! ¡NO, no se puede correr! ¡Dale, corre! ¡Acaba con ella! ¡Es la mascota de... de... del innombrable! ¿Tu lo han dicho? ¡No lo he dicho! ¡No lo he dicho! ¡Eh, eh! ¡Me mata, me mata su mascotita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya sé que es feo, pero no me pegues tanto! ¡Me atrapassos! Defiendeme, honor defiendeme, defiendeme, di... díselo ¡Pero estas cosas no se mueren! ¡Es que es muy, muy fuerte! ¡Es la mascota de Herobrine! de goberto ya 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 pues como todo aqui nada se muere bro Mike ya me estoy cansando ya me estas cansando no te da miedo Mike es muy triste estar ahí ya no había que pisarlo un poquito que es la mejor batalla que he tenido en 37 años a ver a ver para para alto antes de proseguir yo se yo se yo se que una araña pues no va a ganarnos es una arañita sabes pero respeta respeta a la mascota del innombrable el flex era como que lo presentaron como un buen boss y mira yo sobretodo fue la decepción creía que íbamos a conocer a spiderman tengo un disco lo pongo ponlo 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 más pistas más pistas estamos en el camino correcto dale como aún seguís aquí lo ves donde esta mi araña perdonanos no te fales no era nuestra intención matala tu querida mascota la mató no la mata la mataste tu la mató Mike la mataste tu la mató Mike eh no fuiste tu el arma de Mike esta ahí yo no use hacha yo use espada la mató ma Mike Te das cuenta que ahí te las tiras por el piso Mike No me digas que lo has visto ahora Flex Me atrapó Estoy en sus redes Estás bien? Creo que si Es que esa tela justo no la había visto Mike 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 Después hay conmociones Es algún tipo de mensaje subliminal Flex Pero bueno me pongo un casco Pero no porque tu me lo digas Sino porque así estoy más protegido Eso es cierto, eso es cierto La protección siempre Me voy a llorar a una esquina de la mansión Aquí ¿Por qué en esa esquina? Es la elegida Toma bro te regalo algo ¿Por qué? Muchas gracias Y por si se te rompe Bueno Ya me has cansado En fin chicos Vamos a dejar por aquí este episodio Haremos noche en... No, no hablas puertas que aquí hay guardianes que lo abran Haremos noche en este sofá Aquí me pido yo Y bueno ¿Qué? Aquí yo me voy a dar Subido Y bueno Que nos digáis por los comentarios Donde pensáis que puede estar la habitación de innombrable Como podéis ver Estaba muy ansioso de encontrarse con nosotros ¿Será que no recibía visitas en años? Es verdad Es usted un marginado innombrable Y bueno Nos vemos próximamente Like favoritos Y guau 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 Adios Suscríbete ya Quiero te... ¿Flesh mejor duermo contigo? ¿Flesh mejor duermo contigo? ¡Ah un monstruo! ¡Soy yo! Que me da mierda Déjame dormir contigo bro Gracias por ver el video.